aquí andamos con el jesús monster martinez en arizona para el torneo del estado y tal vez todo el pinche país con los bestias que están aquí como te sientes hoy man? Siento bien muy fuerte. Si, cual clases vas a jalar? Clases 190, 221, 220. Profesional? Profesional y amateur. Y quien anda por acá? Larry Wills. Larry Wills? Tomaste fotos con Larry Wills? Y quien más? El Sandris ahí anda? Chiquito, si o no? Y quien más? Artem Terninco. Oh, el Coach Ray ahí anda a la verga.